La ley de participación ciudadana es en la estructuración de un lenguaje accesible al ciudadano y ciudadana de a pie, como he mencionado, a que lo entienda cualquier persona y no solamente que entienda lo que está dentro de la ley de participación ciudadana, sino que a través de su nivel de estudio limitado o extenso y la iniciativa y las acciones y la proacción que tome esa persona pueda instrumentar uno de esos artículos para solicitar justicia social para esa persona. Y el gobernador del estado, a través de la respuesta que dio al Instituto Estatal Electoral cuando fue notificado de que ahí estaba la intención de aplicar el artículo 53 de la ley de participación ciudadana, que consistía en el referéndum y plebiscito, en este caso que desemboca en la revocación de su mandato, pues nos arrojó a quienes estábamos instrumentando esto a tener que consultar con eruditos en la materia porque nos reviró un documento en la respuesta que dio al Instituto Estatal Electoral que teníamos nosotros que básicamente correr a buscar a alguien que nos orientara acerca de qué está diciendo este cuate, o sea, por qué apercibo, uno, que nos está ofendiendo a la ciudadanía por tener, por la incógnita, nos está tratando de castigar por tratar de implementar uno de los artículos de una ley de participación ciudadana que él mismo promovió al estar diciendo que nosotros no tenemos una idea clara de su gobierno y que nada más, o sea, y en sus discursos que estamos pisando callos, o sea, que de ahí grupos, incluso con la situación de la brecha, no estoy mezclando, estoy hablando nada más de cómo él, en un abanico de actividades, de actos recientes, lo que hace es arremeter contra la ciudadanía que está tratando de darle a él, extenderle una atención, de servirle con la ley, siendo él licenciado en derecho, me confunde mucho que no se quiera él someter a un proceso y que esté ofendiendo a la ciudadanía, aunque nosotros tenemos una imagen equívoca de la realidad, cuando nuestra realidad es cotidiana y estamos viendo que nuestros servicios básicos, agua, luz, bueno, principalmente el agua, que es lo que puede atender, la brecha, el acceso a las vías, cosas que no han ayudado a mejorar en ningún sentido la calidad de vida de los chihuahuenses, a mente que atrape a César Duarte, o sea, qué bueno, pues es su obligación, si es que se le encuentra culpable de delitos al exgobernador, pero por lo pronto nosotros queremos atender como ciudadanos nuestras próximas y presentes 24 horas de la vida, en la cual la gente se estaciona peor, en las banquetas, no multan los agentes de vialidad a los infractores. Los materiales que está utilizando el gobierno del estado para el pintado de las calles, lo sé porque me pintaron a mí un cajón de prensa y uno de personas discapacitadas con una calidad de pintura realmente que parece que son acuarelas, con lo que pintan los cajones y se despintan, con la primera lluvia esto se difuminó en los cruceros peatonales, en la misma situación de los materiales que hablé con el ingeniero de vialidad, el ingeniero de tránsito, a raíz de que he recorrido un poquito algunos países y yo he enterado de que este tipo de materiales deben de reunir ciertas características y ahí me han dicho que no, que no las reúnen por la cuestión del presupuesto y las políticas y lo difícil que es para ellos solicitar que haya un mejoramiento en cuestión del uso de materiales. Entonces, enfocándome...